Bueno, ya vamos llegando al canal de aguas que se une con el tanque acelerador. Hoy, domingo 6 de octubre de 24, el nivel del agua va subiendo, los residuos van taponando la rejilla. Hoy es domingo 6 de octubre de 24, saludando a Óscar Medina de la Fundación Toursiloé. Así se ve, pues, el tanque acelerador, el nivel de agua va subiendo. Si lo voy a decir este minuto, si lo voy a decir en el Facebook. Este domingo 6 de octubre de 24, estamos aquí en la zona de Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Ciloé. Los gallineos están tratando de comer otro perro que han lanzado allá al tanque acelerador. No llovió, entonces los residuos no pasaron directamente al río Caña del Alejo. Además, porque las rejillas se taponaron, pero el nivel del agua todavía no ha superado el muro de contención, que es el que vemos allá al fondo.